Buenos días, son las 8 de la mañana, me estoy saliendo de Silchar, hoy tengo otro día de Traca, son 250 kilómetros pero el map también me indica 9 horas casi, así que a ver qué me depara, ayer realmente lo peor fue la cantidad de camiones, todo montaña muy bonito pero en hilera de camiones mucho estrés y la sorpresa fueron los 60 últimos kilómetros que la carretera estaba destrozada, era de tierra, unos baches tremendos y entonces la última hora y media pues fue muy dura y además ya cansada, pero bueno pues vamos a ver hoy las 9 horas y es simplemente porque sea montaña, curvas y sea lento o realmente también tenemos alguna sorpresa de la carretera en mal estado Lo vamos a ir viendo, entre tanto carretera y marta a disfrutar del día, del paisaje, de la contaminación y de lo poquito que me queda en India Bueno, la carretera de hoy es imposible, está en un estado fatal Y encontré esta furgoneta y voy aquí a Rueda, no pienso separarme de ella, se ve que es un local que conoce la carretera Y entonces cuando él corre un poco más sé que se puede correr, cuando frena sé que viene, en fin Hay unos socavones y trozos pues sin asfalto, esto ya está perdido de la mano de Dios Así que espero no perderla y a ver hasta dónde va Me quedan un montón de kilómetros prácticamente estoy empezando el día Y va a ser así creo No, no, no... Y va a ser así creo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voy a Infal. ¿Vas a Infal? ¿Vas a Infal? Sí. 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 mi primera caída la carreterita se las trae que majete este hombre ahora ya sé que voy con él hasta mi destino he visto que si me pasa algo el pobre hombre se para y viene a ayudarme así que bueno, pues nada el camino está lleno de buena gente el camino está lleno de buena gente y aquí está lleno de buena gente y aquí está lleno de buena gente Madre mía Por aquí pasan los camiones, qué fuerte No, 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 no Voy a ir lentamente, te sigo. No, te sigo. Ok. Ok. y si necesito ayuda Gracias por ver el video 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 Para que I speak English No, Hindi no, English Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La arena Es lo peor No, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni dos Tremendo Bueno, no, ni uno, 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 y que ahorramos mucho tiempo así que por aquí voy la madre que me parió es verdad que es que la otra carretera tampoco es que fuera la bomba me ha dicho que por aquí no nos vamos a encontrar camiones y que el otro tramo de la carretera tiene muchos camiones entonces bueno pues vamos a ver, él hace este recorrido un día sí y otro también lo cierto es que no es lo mismo hacerlo en coche que en moto y en moto con el equipaje, claro porque si fuera sin equipaje otro gallo me encantaría pero ya tiene que hablar de la calle en la calle la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues bienvenido sea. Vamos a ver... Si tengo suerte, si puedo correr un poquito más... Me da tiempo a llegar a destino prácticamente... Y... 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 Anima cuando ves gente que dices... Con algún pueblo tiene que haber... Porque es que estoy en el culo del mundo... No tengo cobertura... En el culo del mundo... No parece la carretera... En fin... Y... 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 Pues nada, el sol poniéndose ahí enfrente Veremos a ver si llego de día Emoción a tope Me acaba de decir un señor que quedan 52 kilómetros Y lo que pasa es que de repente bajas y te quedas súper a oscuras Cuando crees que ya no puede haber más montaña Pues empiezas a subir otra montaña Yo espero que solamente haya esta carretera Porque el map no me funciona Y ya está Y ya está Bueno pues como veis se me ha hecho de noche Pero no me debe de quedar mucho Lo que pasa es que Google Map Sigue diciéndome que no encuentra el sitio No me da ninguna carretera Ni poniendo el nombre de la ciudad Ni nada No sé Pero bueno, esta carretera termina en Infall Y allí intentaré volver a poner el destino If ah, no me no te ha gustado la Extremadura Y aquí me dice Dijo No te ha gustado la película No te ha gustado elcloud No te ha gustado la Teresa